Por favor, que me dejes abusar un poco de tu generosidad y plantearte un par de cosas más antes de que te vayas, Ricardo. Yo sí agradezco tu generosidad y tu confianza para sin censura, pero es que te tengo que decir las cosas como son. El tener una visión diferente de la estrategia de seguridad es una cosa, pero tú has hecho declaraciones muy fuertes. ¿Por qué puedes o cómo es que sostienes que Andrés Manuel López Obrador no combate a los cárteles de la droga? O sea, no tener la estrategia que uno piensa es la correcta es una cosa, pero decir que Andrés Manuel López Obrador no combate a los cárteles de la droga es otra. Y más aún, he leído de ti, en resumen, no hay autoridad ante el crimen. Esa declaración es fuerte. A ver, Ricardo Ravelo, ¿cómo que no hay autoridad ante el crimen? Me estás planteando una estrategia de seguridad que no funciona, pero tú has escrito estas palabras y no exagero. Tú las escribiste, son de tu autoría, Ricardo Ravelo. Mira, obviamente, cuando vemos situaciones como lo que está sufriendo Zacatecas o Michoacán, con los municipios que están ardiendo en violencia, o Tamaulipas, pues el escenario es más que claro. La gran pregunta, ¿dónde está la autoridad? Si esto sigue ocurriendo, pues quiere decir que algo no se está haciendo bien. Bien, yo creo que el presidente está haciendo su parte con lo que él ha decidido que puede ser eficaz contra el crimen organizado. Hasta hoy llevamos tres años aplicando la misma medicina para un mal verdaderamente complejo. Y aún cuando la estadística oficial pueda decir que bajaron algunos delitos, que otros no tanto, etcétera, lo cierto es que si la violencia prevalece, entonces algo no se está haciendo bien. Yo creo que un problema que se observa en muchos territorios es que no se aplica la ley. Y he dicho también que ahí, donde no se aplica la ley, ahí se construyen los asideros del crimen. Y están muy focalizados los territorios, donde hay vacío legal, o presunta complicidad ante autoridades y policías. Yo creo que el presidente, en algún momento, pues quizá tendrá que corregir, o ampliar la estrategia, o incorporar algunos otros elementos. Pero, por ejemplo, el tema de la atención social, que me parece uno de los grandes aciertos, los programas sociales, que ya son constitucionales, bueno, es una forma de irle, dice él, quitándole brazos al crimen organizado. Pero también es cuestionable, porque de la misma manera en que los jóvenes o familias reciben la ayuda gubernamental, pues también la reciben del crimen organizado. En Michoacán, por ejemplo, es muy conocido, en Tamaulipas, que hay apoyo social por parte del crimen. ¿Por qué razón? Pues porque necesitan tener lubricado el músculo social. El músculo social lo necesita el crimen como protección. Y por supuesto que, bueno, se genera aquí una lucha de poder. El gobierno atendiendo sus programas sociales, pero el crimen organizado también los tiene. En Sinaloa es muy conocido, en las zonas serranas, en las zonas rurales, cómo el crimen ofrece apoyo ahí donde el Estado está ausente. Entonces, si el Estado no está presente en cada rincón del territorio, con acciones, pues le deja al territorio libre al crimen para ocuparlo. Entonces, creo yo que en algún momento tendrán que corregirse algunas cosas de la estrategia. Porque, bueno, llevamos tres años y yo creo, digamos, sin ser incisivo en esto, que, bueno, los datos, no lo digo yo, los hechos, nos dicen que algo está faltando, que algo no se está haciendo bien todavía. Eso lo tendrá que evaluar seguramente el gobierno próximamente para hacer los ajustes pertinentes y reconocer si se han equivocado o no lo están haciendo bien, pues reconocer y replantear la estrategia. Yo creo que esto sería lo más inteligente. Pero, Ricardo, son tres años...